Con baile entretenido y una caminata que partió desde la Plaza Prat hasta la 21 de mayo, un grupo de adultos, mayores y algunos párvulos disfrutaron de las actividades que dan inicio al Mes del Corazón. La verdad las cosas que debería ser todo el año conmemorando la salud del corazón, porque la verdad las cosas que un elemento tremendamente importante desde salud pública, la principal causa de muerte en Chile y también en Tarapacá está asociado a problemas al corazón y al aparato circulatorio, por lo tanto es importante fomentar los estilos de vida que nos permitan disminuir los riesgos e incrementar los factores protectores respecto a este problema. Basta con ejercitarse 30 minutos al día y evitar el consumo excesivo de sal. Necesitamos que la población haga más actividad física, pero no necesariamente un deporte, basta con caminar, tener una frecuencia, ojalá 30 minutos al día nos permitiría mantener una salud importante desde la perspectiva de disminuir los riesgos asociados. También ojalá digamos una dieta saludable, idealmente digamos disminuir el consumo de sodio y también muy relevante evitar también lo que es el consumo de tabaco, que es uno de los elementos que más nocivos son para las enfermedades cardiovasculares. Los adultos mayores disfrutan de las actividades al aire libre y conocen la importancia de cuidar su salud cardiovascular. Todos los años hacemos esta actividad, es súper importante para que los adultos mayores sobre todo sepan que es importante lo cardiovascular, es una de las cosas importantes para nosotros. Ya venimos cuatro años que estamos en esto, así que es muy importante para nosotros, al menos los adultos mayores, y que toda la gente sepa que tiene que estar en una cosa así. Estas actividades se realizan todos los años con el fin de motivar a los adultos mayores a ejercitarse a diario, además de alimentarse de manera saludable con verduras, legumbres, frutas y suficiente agua para evitar enfermedades del corazón. ¡Gracias!